El emérito cada vez resiente más el no poder regresar al país. A pesar de la ausencia del rey Juan Carlos durante el desarrollo de la competencia náutica del sacoveo 6 Mister World de S, su recuerdo prevaleció en medio de una cena de clausura que tuvo lugar en un restaurante de la región de Pontevedra y que da por culminadas unas seis jornadas de intensa actividad deportiva desarrolladas en el Real Club Náutico. Un discurso de cierre ofrecido por el presidente de este enclave, el empresario y regatista Pedro Campos, anfitrión del rey emérito en su pasada visita a San Xenxio, fue el momento de mayor emoción para los presentes y en el que por supuesto, el padre del rey Felipe tuvo especial mención. Por último, quería dedicar un recuerdo muy especial a la persona que más ha contribuido al desarrollo de la clase y al éxito de estos eventos en los últimos años, SM el rey don Juan Carlos. Varias fuentes consultadas por el diario El Debate insistieron en que realmente había sido una verdadera pena que el rey Juan Carlos no pudiera asistir a esta competencia de talla internacional y que se celebra en nuestras aguas, pues su llegada a la localidad representa no sólo una gran visibilidad a este evento, sino también representa un gran movimiento en el sector turístico de la región cuya actividad económica depende de la afluencia de turistas nacionales y extranjeros. No obstante, esta ocasión se vio enturbiada por las razones estrictamente privadas que mantuvieron al rey Juan Carlos apartado del campeonato de regatas. Otros más cercanos aseguraron al medio consultado que no le han dejado venir porque nadie se esperaba la gran acogida que tuvo ya no sólo por los socios del club, sino por la ciudadanía y los medios de comunicación y, la verdad sea dicha, quedó expuesto el sinsabor que esta acogida supuso para Zarzuela y la Moncloa, al punto extremo de imposibilitar una segunda vuelta programada para esta temporada. Es por ello que estas palabras dirigidas por Campos a sus compañeros regatistas y de equipo no pudo no contar con la destacada mención al emérito, y que arrebató fuertes aplausos entre los presentes con la expectativa de que hay, a través de las cámaras presentes, se hicieran extensivas hasta Abu Dhabi estas manifestaciones de cariño, que sabrá muy bien apreciar desde la distancia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.